hola a todos como están bienvenidos a mi canal una vez más yo soy Vic y hoy estamos en mi restaurante porque vamos a preparar un tempura helado es un postre delicioso y como lo acabo de meter a mi carta entonces tenemos que preparar varias piezas para tenerlas listas a la hora que el cliente nos los pida y que no sea tan tardado prepararlo en el momento así es que les voy a enseñar a hacer este postre para que ustedes lo puedan meter en su negocio o para que lo hagan en su casa con su familia la verdad es que van a quedar bastante bien con este postre y fácil de hacer en cuanto a lo económico la verdad es que sale muy barato y si lo vendes es muy redituable así es que pues vamos con los ingredientes para que vean que se necesita y vamos haciendo paso por paso adelante con la intro nos vemos ahorita ok lo primero que tenemos que hacer es el pan de caja el pan de la marca que tú prefieras tenemos que aplanarlo totalmente y para eso nos vamos a ayudar con un rodillo vamos a colocar la pieza de pan sobre nuestro papel ustedes pueden tener o no papel lo pueden hacer en una bolsa de plástico como ustedes gusten porque la vamos a ocupar para hacer las bolitas enrollarlas y meterlas al congelador muchos le quitan la orilla del pan la verdad es que yo se la dejo no me incomoda se hace de la misma forma y no cambia nada el sabor así es que lo que hacemos es aplastar de un lado hacia el otro lo más delgada que quede reservamos y ponemos otra esto mismo lo hacemos con todas las piezas de pan que tengas que hacer o las bolas de helado que quieras preparar y listo así quedan todas las piezas de pan aplanadas ahora lo que vamos a hacer es rellenarlas con helado ponerles otra pieza de pan encima y formar la bola y 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 Ahora que tenemos esta bola así, la llevamos directo al refrigerador. Está bien comprimida, está muy compacta y la vamos a congelar. Ok, ahora nos toca esperar mínimo tres horas, recuerden. Pueden dejarlo de una noche para el otro día y va a quedar mucho mejor. Pero mínimo tres horas para que a la hora de preglas no se nos deshaga el helado y lo sirvamos batido. Mientras se terminan de congelar nuestras bolas de helado, vamos a hacer la pasta para poder bañarlas y luego freírlas. Para esto vamos a necesitar leche, huevo y harina. No les voy a dar en este momento una proporción exacta porque me interesa más que se fijen en la consistencia que tiene que quedar la pasta. Pero digamos que por una taza de harina tendría que ser un poquito más de la mitad de leche. O quien gusta hacerlo con agua también se puede hacer. Es exactamente la misma cantidad, pero ahí ustedes le van calculando. Ah, y va a ser un huevo por esta medida. De manera que vaya a quedar la pasta espesa como les voy a enseñar en este momento. Si queda muy líquida no va a quedar, no se va a bañar la bola de helado y se va a esparcir en todo el aceite cuando lo vacíen. Entonces tiene que quedar un poquito espesita para que tenga mejor cuerpo, mejor consistencia. Así es que vamos con esto. Ahora hay que poner a hervir el aceite para que a la hora de poner la bola de helado esté bien caliente y se fría rápidamente. Porque es un paso que tiene que ser rápido, no podemos tardarnos en el aceite para que no se deshaga el helado. Así es que bueno, ya está calentándose el aceite. Ahorita vamos a bañar el helado con esto. ¡Gracias! 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 Ahora lo que sigue es emplatarlo para que tenga una mejor vista. ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video